Por favor, andremos, márquenlo por ahí me compone Para comenzar Un poquito quiero platicarles de mi vida, no me lo van a creer Desde muy plebito, muy atrabancado Y mirando como le batallaba a mi papá poder darnos de comer Y la secundaria terminé y pa'l otro lado me jalé Mucho le busqué Y allá por Estados Unidos, California, taloleándole pa' conseguir verde Nunca le aflojaba, regresé pa'l rancho Y a los pocos días me jale a la finiquera bien firme pa' trabajar Todo acomodado, bien planeado pa' ver de esa remanga Pero me topé Con muchas envidias Alguien me apuntó Yo lo suponía Cuatro años estuve tras las rejas Con la frente en alto despagué Aprendí que le envidies cabrona Y de nuevo comencé Le queremos mandar saludos por ahí Por el compa Lupillo Que ya pronto va a salir el viejo Ya va a andar para acá Para toda la plebada por ahí De Helsington, Virginia Que están allá en la prisión Todos los plecas que están en la escuelita Que están allá con el lino Te mandamos a la Duda TV Todo iba muy bien Pero ella y Luciana Se complicaron las cosas Y a la sombra regresé Intenté fugarme Cumplió mi condena Van dieciséis años Y a su nudo en la garganta Se me hace al platicar Ha sido difícil Pero tengo un apellido Que me vuelve a motivar Conocí al bárbar Muy fina persona Como me habían platicado Sin duda es un señorón Como a mis hermanos A quienes extraño Mi padre y el recuerdo De aquella viejecita Que se encuentra allá con Dios Siempre positivo Y pa' delante No me aguito Así soy yo Ya voy a salir Y a faltar poquito Y voy con mi apá Voy a mi ranchito A recuperar tiempo perdido Mucho gusto Yo soy el compa Lupillo Soy guerrero Y qué buen apellido Me heredo el compa Ramón El compa Lupillo Ya por nombre Para lo que no lo he escuchado Que lo busquen Un corridón por ahí De mi compa De mi compa